Muchas gracias Federico. Estamos en Comodoro Rivadavia y seguimos en zona de playa, muy cerquita del mar, porque realmente la jornada así lo invita. Tenemos una temperatura óptima, 23, 24 grados, una máxima que puede llegar a los 27 y la verdad el mar está espléndido. No sólo como veíamos para que alguna gente se anime a meterse a la playa, sino también combinado con el viento y algunas condiciones, se presta también para la actividad náutica. Y vamos a ver algunas embarcaciones que hace instantes se han lanzado a las aguas y están cumpliendo tarea. Por eso nos vinimos a este lugar, que es la sede del Club de Náutica y Pesca Comandante Espora, una institución legendaria, histórica, una institución importante aquí en Comodoro Rivadavia y vamos a charlar con algunos de sus protagonistas, porque lo tenemos cerquita al presidente de esta institución, para que nos cuente qué actividad se desarrolla, por ejemplo, en un día como hoy, pero además donde hay actividad diariamente. De eso nos vamos a enterar y vamos a saludar a Eduardo Mata. Él es el presidente del Club Comandante Espora. Le decimos buen mediodía. Eduardo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por venir. Acá estamos disfrutando de este bello día en el club. Un bello día. Y veíamos que habían embarcaciones y algunos no entendemos nada de esto, por eso vinimos a ver a los que realmente saben. Eduardo, ¿qué actividad hay diariamente aquí en el club? Y sobre todo, ¿qué actividad es la que vemos ahora en el mar? En estos momentos hay un curso de vela, hay varias embarcaciones, como podés ver en el horizonte y acá en la costa. Generalmente no, van siempre acompañadas de un instructor con un bote semirrígido para apoyar al alumno, con lo cual le das mucha seguridad y mucha tranquilidad al alumno. Las actividades que tenemos son muy variadas, muy variadas. Tenemos todo el año actividad. Durante todo el año vas a ver que hay gente nadando en aguas abiertas. Muchas mujeres practicando la natación. Tenemos muchos cursos. Hemos abierto el club a la comunidad. Tenemos cursos de vela motor, curso de patrón. Estamos ahora dando un curso de meteorología. Hemos dado cursos de RCP. Estamos dando cursos de surf, de kayak y de SAP, que es la tabla que ustedes ven con remo, ¿no es cierto? Básicamente la comisión hace cinco meses que hemos asumido. Una comisión nueva, entonces, en el club. Sí, correcto. Es una comisión nueva. Ahora nos hemos abocado fundamentalmente, primero, a la seguridad. O sea, vos sabés que todos los años, lamentablemente, hay que lamentar algún siniestro, algún hecho que es, por demás, preocupante. Y entonces, lo que nosotros apuntamos fundamentalmente es a la seguridad de aquel que practica un deporte náutico dentro del club. ¿Y eso cómo se puede lograr, Eduardo? Básicamente con instrucción, básicamente con cursos, con información, con charlas. Entender que el deporte es espectacular, el deporte de la náutica, los deportes marinos son bárbaros. Tenemos un mar espectacular, tenemos una linda rada donde practicar el deporte, pero hay que hacerlo siempre con seguridad. ¿Sí? ¿Para qué? Es muy fácil que una persona ingrese al mar en un kayak, por ejemplo. Siempre es necesario tener cuestiones de seguridad presente. Nos explicabas, Eduardo, algunas cuestiones que estamos viendo ahora. Por ejemplo, las embarcaciones del curso de vela ya se han alejado de la costa, pero siempre con una embarcación al lado, que es la que le brinda seguridad, ¿no es así? Claro. Vos fijate la distancia en la que están, más o menos una milla náutica. ¿Qué sucede? Si una embarcación se tumba, tumbar es darse vuelta por, qué sé yo, por una mala maniobra o por una racha de viento que es inesperada, el alumno o el navegante queda a la deriva. Debe estar instruido para poder volver a incorporarse a la embarcación y ponerla nuevamente en condiciones de navegar. Eso se adquiere con la práctica y se adquiere con un instructor. Lo mismo sucede con un kayak. Un kayak es una embarcación de un costo muy bajo. Si cualquier persona hoy puede adquirir un kayak, es fácil, fácil entre comillas, de utilizar. El tema es cuando haces un rolado y caes. ¿Cómo te volvés a subir? Saber las condiciones meteorológicas en las cuales estás para poder hacer una navegación segura. Si vos salís y la condición de tiempo va a cambiar dentro de 30 o 40 minutos y no estás enterado y estás más adentro, te va a dificultar volver o te puede pasar como ha sucedido de que no han retornado a costa, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es seguridad. Eduardo, mencionabas que el club se ha abierto a la comunidad, menos ese es uno de los objetivos. ¿Esto quiere decir que cualquier persona puede venir, interiorizarse, averiguar, aunque no conozca, aunque no tenga experiencia en este tipo de prácticas? Correcto. Nosotros estamos abriendo el club para que se asocien, vengan, consulten. Las oficinas de secretaría están abiertas hasta las 16 horas. Pueden adquirir toda la información que necesiten. Estamos a disposición para cualquier información. A toda persona que esté interesada, que se acerquen porque realmente lo van a disfrutar. Vamos a tener un verano muy, muy, muy bueno y qué mejor que hacerlo con seguridad. Y una persona como yo, por ejemplo, que nunca hizo ninguna práctica vinculada al mar, ¿están todas las herramientas como para comenzar? Sobran. No, sí, están todas las condiciones. Justamente tenemos muy buenos profesores. Recordá que de este club salió el Gandul, un acontecimiento único y que muchas veces no se recuerda. El Gandul fue un catamarán que salió para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Fue la única embarcación argentina que salió de Argentina y este más desde el sur, como de Rivadavia, y llegó al puerto de Palos. Eran chicos, jóvenes, con una idea, con una idea de aventura. La llevaron a cabo. También acá atrás, a mi espalda, está el otro Gandul, que también hizo unas travesías interesantes hasta el Cabo de Hornos. O sea que, como vos ves, la calidad de los navegantes que salen del club es muy buena. Entonces, eso nos reconforta muchísimo saber que siempre se están haciendo cosas positivas y de buena calidad. Ahora tenemos una clínica con la Federación Argentina de Yatin. ¿Esto cuándo va a ser? El 19 de enero, 19, 20 y 21. Con lo cual va a ser un hecho muy importante para la ciudad. Muy bien. Te comento, Federico, estamos hablando con Eduardo Mata. Él es el presidente del club de Náutica y Pesca, comandante Espora. Y nos relata, de alguna forma, las actividades diversas que se realizan en este club. Buena noticia, ¿no? Cualquier persona puede venir, aunque no tengas ninguna experiencia vinculada al mar, como es mi caso. No sé si ustedes están recibiendo las imágenes que estamos mostrando junto con Gerardo Pérez. Porque estamos viendo cómo la escuela de vela, que es la que en este momento está desarrollando tareas, vemos las embarcaciones. Esa es la tarea que se está realizando en este momento. Y tal cual nos explicaba Eduardo, hay velas que están tomando la instrucción, acompañados de una embarcación que es la que le brinda soporte y seguridad, Federico. Sí, estamos compartiendo muy buenas imágenes y del trabajo, de que uno no tiene ni idea, ¿no? De todo el trabajo que van realizando, las embarcaciones soporte y todo lo que conjuga un club náutico, ¿no? Que tiene un montón de actividades que están todas siempre muy asociadas también a la seguridad para que se puedan realizar con buena facilidad y para que se pueda disfrutar del agua. Pero lo que estamos viendo ahora, yo no había visto nunca esto de las embarcaciones así. Es muy bueno esto, ¿no? Que te sigas una estructura. Claro, Federico, porque aquellos que no tenemos mucho conocimiento de esto, venir a este lugar es estar prácticamente en un lugar donde podés tomar conocimiento de primera mano del movimiento. Por ejemplo, en este momento acaba de subir una embarcación. Estamos viendo todo el trabajo y le vamos a preguntar a Eduardo para que nos dé una precisión más técnica y más específica de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo. Eduardo, en este momento, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se llama esta zona donde acaba de subir el bote? Esta es una de las bajadas que tenemos. Recién acaba de arribar un semirrigio timoneado por Luz, que es una instructora que tenemos acá en el club. Recién acaba de acompañar a los chicos que están... Que venga Luz, Luz, ya no fue Luz. Llama a la Luz, Martín. Ella estaba en ese bote allá donde veíamos las embarcaciones. Exacto, ella estaba haciendo apoyo ante cualquier situación de emergencia o corrección en la maniobra que estaba haciendo el alumno en la escuela. Bueno, Luz es una de las instructoras del club y le vamos a pedir que venga también para que nos cuente cómo ha sido la experiencia. Luz, estamos en vivo para Canal 9, Azul Media de la Patagonia. La mitad del país nos está viendo porque queremos mostrar también cuál es la actividad que se da en estos lugares. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde tenemos una playa hermosa y según Eduardo, hoy era un día espectacular para navegar. Contanos cuál es tu experiencia. Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Luz Villalba, soy profe de navegación acá en el club. Estoy con los grupos de nenes de Escuelita de Optimis. También tenemos Escuela de Laser. Y bueno, sí, en el verano hay actividad en toda la semana. Como dijo acá el Prezi, hoy es un día ideal. Viento del Este, calorcito. Así que disfrutamos a full con los chicos navegando. Muy bien. ¿Y vos estabas allí con esas embarcaciones haciendo la tarea de instrucción? Claro, yo desde el Comón, que vieron que subí, desde ahí les doy clases a los chicos que salen en los Optimis o Blazer, que son veleros. Y bueno, desde ahí los profes les damos las clases. ¿Este grupo, cómo está compuesto? ¿Es gente grande, gente de menor edad? Este grupo es una categoría intermedia porque tenemos Escuelita, que es para nenes a partir de ocho años. Y este grupo es Preprinci, que son nenes también a partir de once, doce años más o menos. Y están ahí adentro, en esas embarcaciones ahora. Claro, acaban de salir, pero sí, hasta hace un ratito estaban navegando. ¿Y cuál es la respuesta, en este caso, de los alumnos? ¿Cómo es esto de instruir desde una embarcación, no? Hay toda una preparación, entendemos. Pero, ¿cómo es la experiencia? Y la verdad, es muy gratificante para mí poder enseñar algo que me apasiona, que es navegar. Y bueno, la instrucción desde lo que es el Gomón. Vemos un montón de trabajo previo, que es simulando acá en la Tierra, clases teóricas. Y de a poquito nos vamos interiorizando más en el agua. Primero, cuando el chico viene, lo más importante es acuatizarlo y que se haga parte del medio, que muchos no estamos acostumbrados. Y una vez que ya sucede eso, bueno, de a poco se van soltando, vamos navegando cada vez más y vamos ampliando el rango de condiciones con las que podemos salir al agua. ¿Muchos interesados hay en la ciudad en querer aprender las actividades náuticas? Sí, en los últimos años ha aumentado bastante la cantidad de chicos que quiere venir y sumarse a la actividad. Y bueno, en el verano, más que nada, porque los días están lindos, pero la escuela se mantiene durante todo el año. Y en el verano también está la colonia de vacaciones náutica, también para chicos, y que también se van interiorizando en todas las actividades en el agua. Muy bien. En tu caso, Luz, ¿desde hace cuánto tiempo dedicada a esta actividad instructora? Bien, estoy como hace cinco años más o menos ya. Empecé yo, empecé a navegar desde chica, a los seis años en Optimis. Y bueno, siempre estuve acá en el club, después también navegé en Laser. Y bueno, fui creciendo, después me convertí en profe y ahora tengo a cargo varios grupos. Bueno, acá el presidente me dice que cualquier persona puede aprender, incluso yo que no conozco nada de agua. ¿Esto es así? ¿Cualquier persona puede aprender? Sí, esto es así. Aparte, el club tiene las puertas abiertas para que todos vengan y puedan aprender de la actividad. Sí, sean chicos, grandes, adultos, tratamos de abarcar a todo el mundo que pueda venir y aprender y disfrutar de Comodoro, que tiene mar y que no es tanta la gente que hace actividades, así que está buenísimo que se sumen. Esta actividad entonces sigue todos los días, todos los días hay clases. Sí, ahora de lunes a viernes tenemos todos los días clases y bueno, en el club siempre hay gente navegando, en tabla, veleros más grandes, Windsor, lo que sea. Perfecto. Bueno, Luz, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos muchos detalles de lo que es la actividad que recién terminaste de hacer. Veíamos cómo subías en el bote y acabas de terminar esta clase. Sí, gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad de dar a conocer nuestra actividad, que quizás cuando un nene dice hago optimis, nadie lo conoce, pero bueno, está bueno que todos puedan conocer un poquito más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la oportunidad de dialogar con Luz, que es instructora, y bueno, buena Luz tiene el día también, porque la jornada es espléndida para navegar. Y lo podemos decir nosotros que no tenemos idea de lo que es una actividad náutica, pero acá con la ayuda de Eduardo, con la ayuda de Luz, hemos podido aprender un poquito. Perfecto. Eduardo, para ir terminando esta charla, bueno, vos me contabas que esta es la zona donde... Esta es la zona de maniobras. Zona de maniobras, así se llama, zona de maniobras. Sí, sí, sí. Bueno, como vos podés apreciar, Luz es muy jovencita, muy capacitada, porque es una persona muy actualizada, constantemente está haciendo cursos para mejorar su nivel como profesora, así que es una chica prácticamente criada en el curso. Bueno, tenemos muchísimos, mis hijos, la mayoría de los hijos de los socios del club se han criado acá, y luego, bueno, una vez que llegan a la edad de universidad, algunos parten para otros rumbos, pero siempre está la actividad presente en la juventud, que es el semillero y es el futuro del club, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en ellos y realmente el club trabaja muchísimo para los chicos, para los jóvenes. Sabés que hoy las tentaciones de la sociedad son muy grandes y el club justamente es un lugar de contención. Los deportes no van acompañados nunca ni van de la mano de las drogas, con lo cual acá van a encontrar siempre un lugar para mejorar la calidad de vida y hacer una mejor sociedad. Bueno, el club, ¿con cuántos años de vida y con cuántos socios en este momento, Eduardo? El club tiene 77 años de vida, tenemos más o menos 450 socios, tanto mujeres como varones, o sea, si vos ves, durante todo el año la mayor cantidad de personas nadando son mujeres, nadando en invierno, o sea, que hay que animarse, ¿no? Hay que animarse. Hay que animarse. Así que, bueno, no hay, digamos, una separación de sexos para el deporte. La actividad es para todos, para todas las edades. Cuanto más jóvenes son que empiecen con la actividad, mejor va a ser su rendimiento con el correr de los años. Así que, bueno, es un club que está arraigado en la ciudad. Es la puerta de entrada, fue la puerta de entrada de Comodoro, el puerto, y, bueno, nosotros estamos pegaditos justo al puerto de Comodoro, Río de Ávila.